Buenas tardes Santiago, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes mundo, gracias a Dios por permitirnos estar una vez más aquí con cada uno de ustedes en su espacio, en su programa de denuncias comunitarias a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Agradecido de Dios por este día, agradecido de Dios por todas las cosas que nos brinda, ya sean buenas, ya sean malas, recuerden que esos momentos malos que pasamos son los que nos forjan en nuestro diario vivir. Recordarle que usted puede comunicarse con nosotros al 809-226-3353 o a través del WhatsApp 809-432-8293, 809-432-8293. Quien les habla a su hermano y amigo Francis Fernández le va a acompañar en el día de hoy para así compartir con ustedes las informaciones. Como siempre nosotros iniciamos con una frase diaria, la frase de hoy dice, cierra la boca. Es una frase un poquito dura, pero que se está viendo en estos momentos y hay que tomar un poquito de precaución ante tantas cosas que están sucediendo a nuestros alrededores. Dice, vas a comprar una casa, cierra la boca. Vas a comprar un auto, cierra la boca. Te vas a cazar, cierra la boca. Vas a viajar, cierra la boca. Tienes una nueva relación amorosa, cierra la boca. Vas a hacer cursos o estudios, cierra la boca. Fuiste ascendido en el trabajo, cierra la boca. El 99% de las veces que nuestros sueños no se realizan es por causa de nuestra lengua. Nos equivocamos en compartir nuestros proyectos con personas que dicen ser familiares o amigos. La envidia y el gran ojo es peor que la macumba. Entonces, cierra la boca y deja de actuar que todo sucederá en el momento adecuado y en el tiempo correcto. Y no te olvides nunca que la mayoría de tus llamados amigos quieren verte bien, pero nunca mejor que ellos. Escucha bien, no te olvides nunca que la mayoría de tus llamados amigos, entre comillas, quieren verte bien, pero nunca van a querer verte mejor que ellos. Entonces, creo que está más que clara esta frase. Creo que no hay mucho que decir de ella porque nos lo dice todo. Muchas veces nosotros vemos que nuestros planes, nuestros proyectos se van a la deriva y nos preguntamos, pero ¿por qué si todo estaba marchando bien? Por no controlar nuestra lengua, por no reservarlo solamente ante Dios. Nuestros proyectos y nuestros planes a veces se nos marchitan por la energía que nos rodea. Esos que nos abrazan y nos desean bien, en el fondo de su corazón nos están deseando todas las malas vibras. Y toda esa energía negativa nosotros la absorbemos y por eso esos proyectos y esos planes se nos escapan de nuestras manos. Así que si vas a hacer algo nuevo, manténlo en silencio. Solamente dile a Dios tus planes y tus proyectos o a la pareja que tú tienes a tu lado. Teniendo en cuenta de que muchas veces nosotros hacemos algo, planeamos tanto algo en un proyecto y se nos desmorona por las maldiciones que lo que dicen ser amigos o familiares a veces tienen contra nosotros. Pero siempre hay un dicho que dice que donde está Dios, nada nos faltará. Señores, voy a hablar sobre algo que está preocupante y es la dependencia de Estado que no están cumpliendo la ley de compras en más del 50%. La dependencia del Estado no están cumpliendo ley de compras en más del 50%. Más del 50% de las instituciones del Estado no han implementado el uso del portal transaccional para realizar las compras y contrataciones de acuerdo a lo establecido en las leyes, dificultando que se conozca cómo administran los recursos del Estado. Según una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, en el análisis realizado al cierre del año 2020, se confirma que 721 entidades que están incorporadas en el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, 383 instituciones no estaban inscritas en el portal transaccional, representando 53%. Por tanto, no están cumpliendo con las líneas de acción acogida por el país en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la Ley 1-12, relativa de promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales, dice la Cámara de Cuentas. A pesar de que la Ley 350-17, que crea las bases para establecer el uso del portal transaccional para la entidad pública del Estado Dominicano, entre los ayuntamientos que no han cumplido con las normativas, están Monte Plata, Monte Cristi, Nagua, Oviedo, Padre de las Casas, Paraíso, Partido, Pedernales, Pedro Bram, Pedro Santana, Pepillo, Salcedo, Peralta, Peralvillo, Piedra Blanca, Pimentel, Polo, Postres Río, Pueblo Viejo, Puñal, Quisqueya, Ramón Santana, Rancho Arriba, Restauración, Río San Juan, Sabana de la Mar, Palenque, Sabana Iglesia, Sabana Larga en San José de Ocoa, Sabana Yegua, San Gregorio de Nigua, entre otros. Por el momento, han cumplido con la normativa 338 entidades del Estado, según la auditoría de la Cámara de Cuentas. Siguen explicando los auditores que la dependencia que no se han incorporado trae como consecuencia dificultad para que la sociedad conozca los procesos de compra que realiza el Estado y vulnera la transparencia sobre el manejo de los recursos económicos del Estado. Ahí están viendo ustedes que no se está manejando de manera transparente lo más delicado que tienen los ayuntamientos, que son las compras y contrataciones. Hay un portal que esa ley regula que deben de estar inscritos en ese portal para ver el manejo y que las personas puedan acceder y ver en qué se están manejando las compras y ver ese análisis en lo que va en cierre de año y eso se hacen esos análisis. Entonces, esos que acabamos de mencionar no han registrado ningún análisis, no tienen nada de registro en esa línea de compras y contrataciones, no tienen nada en ese portal. Ya usted puede imaginarse que solamente 338 entidades del Estado, según la Auditoría de Cámara de Cuentas, han cumplido con las normativas. ¿Y los demás? ¿Dónde están esos ayuntamientos que no han cumplido con las normativas? ¿De transparencia? Y más en ese asunto tan delicado como es compras y contrataciones. Así que, que se ponga la pila, porque se necesita la voz de ya ver en qué están invirtiendo los recursos del Estado, que son pagados por nosotros, el momento de nosotros pagar los impuestos. Señores, hay un video del diputado de la provincia de Duarte, que se ha hecho viral a través de las redes sociales, donde nosotros podemos observar cuánta falta tienen algunos diputados que nos representan, que nos fiscalizan al momento de leer. Imagínese usted, si eso simplemente, ese video que vimos, estaba leyendo un reconocimiento que le fue entregado al presidente, quien se encontraba en San Francisco de Macorís, que ahora está acá en Santiago, llevando una agenda. Es un presidente que le encanta a Santiago, que no sale de acá de Santiago. Esperamos que en esa visita del presidente, señor presidente, del excelentísimo señor presidente, puedan solucionar tantos problemas que hay aquí en este Santiago, que no solamente se lo dejen al alcalde Aver Martínez, sino que en unidad puedan trabajar para que le sea más fácil al alcalde llevar el yugo que tiene que llevar. Como es el caso de que se reportan en denuncias el aire de la Gran Arena del Cibao, el aire del Teatro Nacional, del Teatro de acá del Cibao, que no funciona. Así mismo, como usted escucha, no funciona. Y son tantas las cosas que necesitan ser atendidas. Tal vez hace un milagro y hace algo con corazón, con el de norte, que lo necesitamos para allá. Que se necesita a la voz de ya, como decimos. Buenas tardes, adelante. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Quién nos habla y de dónde? De la Vega, adelante con su denuncia. Oye, me viene de verdad, es que como dominicano aquí, si yo hubiera sido el presidente, después de lo que le hicieron con Santiago, con él o inauguraron una carretera, oye, por vergüenza no fuera yo Santiago. Si tuviera vergüenza, yo por vergüenza no fuera Santiago, sinceramente. Con toda la vagabutería que ya han hecho este presidente, que han vuelto a decir que tienen ellos cuantos miles de militares en la frontera, si no me inspiran. Exacto. ¿Usted cree que un pueblo puede votar por un presidente que permita toda esa vagabutería? Sí, hay que revisarse. Eso es así. Hay que revisarse, porque sinceramente, yo te lo digo, ellos se creen que nosotros somos algunos animales los que estamos viviendo aquí en esta tierra, y creen que uno no se da cuenta de las cosas que están pasando, y que ellos no toman medidas drásticas sobre eso. Exactamente. Cuando decía que los pueblos son soberanos, que los pueblos aguantan, aguantan, pero están soberanos. Claro, todo tiene un límite. Porque en todos los casos de corrupción que lleva este gobierno, que no es un opreso relativamente, ahí desapareció la toda impunidad, la no cómplice, que los amigos, no cómplices, la vaca sagrada, están insistiendo todo eso. Exacto. Y entonces, ¿quién te cree que este pueblo no está mirando toda esa vagabutería? Exacto. Nos veremos de 24, Dios quiere. Pase buen día, buenas tardes, que Dios me la bendiga. Gracias por su comentario, amén igual. Eso es así. Hay muchas, muchas cosas que están mal. Pero no hay una persecución en estos funcionarios de este gobierno que han salido a relucir con escándalo. Eso no se menciona. Eso no se dice. Solamente se enfocan en la gestión pasada. Pero hay esta gestión que hay muchos escándalos. Eso no se menciona. Eso no se dice. Señor director, si tenemos listo el video del diputado de la provincia de Duarte para que nosotros podamos ver y escuchar qué fue lo que dijo, por favor. Por su parte, el deporte dominicano, especialmente al balonceto de nuestra ciudad, está en San Francisco de Macorís, República Dominicana, a los tres días del mes de septiembre del año 2022. licenciado, licenciado, Dircio David Fernández, Orfeo Censa Alvarios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Imagínense usted, este diputado, leyendo un proyecto para fiscalizarlo. Imagínense usted. ¿Qué es esto, señores? ¿A quién elegimos para que nos represente? Ni siquiera le dijo el nombre al presidente. Ni siquiera le dijo que está otorgado para él. Señores, esto es increíble. Esto es increíble. Entonces, ¿qué me dice usted de un documento importante para nuestro país? Un documento de un proyecto de ley. Ahora entiendo por qué tienen que irse de risor para leerlo. Porque tienen que empezar letra por letra, para entenderlo. Entonces, así es que estamos representados. Solamente por estar ahí, por un cargo que usted solamente levante la mano y usted no abogue por el bienestar de nuestra nación. ¿A dónde iremos nosotros a parar? Hay una denuncia del Club Deportivo del Barrio San José La Mina. Señor director, si usted lo tiene ahí a mano. Denuncia del Club Deportivo del Barrio San José La Mina, que nos hace llegar una denuncia que están pidiendo. Dice, atención, presidente Luisa Binader y a la gobernadora Rosa Santos. El Barrio San José La Mina le pide el arreglo de las calles Los Gaviones, terminación de escuela Padre Vidal y el techado de esta cancha. Atentamente, Club Deportivo. Ahí está el llamado al presidente Luisa Binader y a la gobernadora Rosa Santos que el Barrio San José La Mina le pide el arreglo de las calles Los Gaviones y la terminación de la escuela Padre Vidal y el techado de esta cancha. Vayan, pues, en auxilio a la señora gobernadora que en todos los eventos la veo. Espero que esas denuncias puedan canalizarla y solucionarla. Señores, hubo un enfrentamiento entre el ayuntamiento porque están supuestamente construyendo aceras y contenes en el manguito de la Ceivita. Supuestamente es la gobernación y Corazán que están construyendo las aceras y contenes. Hay un video y unas imágenes para que podamos entender y ver qué es lo que está sucediendo en el manguito de la Cevita. Señor director, si está disponible. Pasan por ella. Entonces, que vengan en auxilio de esta comunidad y que dejen la denuncia porque ese dinero que se está invirtiendo en el contorno es el dinero que le toca al ayuntamiento el manguito la estrella no es provocación la estrella. Esa provocación la estrella de la bebida. Esa provocación la estrella de la bebida. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a una pausa, ya luego retornamos.